Vale, yo soy Enrique Avellaneda, programador informático y profesor de formación profesional y hoy vamos a hablar sobre la importancia de crear roles en PLSQL. Como veréis en el curso intermedio de PLSQL, sin roles no se puede trabajar en PLSQL. Un rol es un conjunto de privilegios que se otorga a los usuarios para poder trabajar tanto iniciar sesión, cómo crear objetos, cómo seleccionar campos de tablas. Este rol se le asigna siempre al usuario cuando se crea, si se crea sin rol o sin privilegios pues no puede trabajar y como mínimo un usuario debe tener un rol. Normalmente debe tener un rol con una serie de privilegios y normalmente estos roles se han creado pues para agilizar la gestión de privilegios, ya que si tenemos un rol con una serie de privilegios se asigna a ese usuario ese rol y no tenemos que hacer tantos privilegios metiéndonos pues tres, cuatro, cinco veces las mismas sentencias. Y bueno si queréis indagar más sobre sobre roles, sobre privilegios y sobre alguna gestión de privilegios en PLSQL, pues pinchar en el siguiente enlace del curso intermedio PLSQL para conocer algún concepto más.